Bueno, las recomendaciones de siempre, por favor, el usuario de Zoom si podéis lo renombráis como nombre y apellidos, silenciáis el micrófono, de todas formas ya le he dado la opción de silenciar micrófonos, aunque hay veces que la aplicación no me hace mucho caso y algún micrófono se cuela, si se da el caso lo intentaré apagar de nuevo. Y como las sesiones anteriores, pues cualquier duda que tengáis la planteáis a través del chat y la vamos viendo. Preguntan en el chat si escucháis bien. ¿Tenéis algún? ¿Podéis estimar los demás? ¿Hay una persona que dice que no consigue oír? ¿El resto oís? Manuel dice que sí, Virginia también sí que se oye. Dicen que sí, que se oye bien. Voy a intentar acercar un poco más de todas formas al micro y hablar un pelín más alto, si no. Vale, seguimos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy en la sesión de hoy? Pues vamos a terminar ya, a tercera sesión de este primer bloque, que decíamos que lo dedicábamos a una planificación, a un diseño de proyectos, podríamos decir, más clásico, más tradicional. La primera sesión la dedicamos a conocer la necesidad, a conocer la realidad, el contexto donde se va a desarrollar el proyecto de intervención. La segunda sesión la dedicamos a definir el objetivo, a ver qué soluciones existían, podrían existir para resolver el problema central identificado, elegir la solución que consideramos más idónea en ese momento y en ese contexto y en esa organización. Y en base a la solución elegida, definir con qué objetivo íbamos a fijar la meta del proyecto. Y hoy llegaría a la tercera fase, que es la fase, entre comillas, que más trabajo tiene, porque es la de diseñar todo el proyecto. Pero es cierto que si hemos trabajado bien las fases anteriores, la fase de diagnóstico de la realidad y la fase de seleccionar claramente el objetivo que queremos conseguir y en qué marco, en qué solución, en qué enfoque de intervención, en qué macromodelo de intervención queremos encontrarlo, vamos a tener muchas soluciones o muchas pistas ya de cómo diseñar el proyecto. Entonces, hoy vamos a centrarnos en qué procesos, vamos a presentar un plan de modelos, de procesos, para construir lo que sería la ficha básica de diseño del proyecto. Vamos a daros un ejemplo, pero que esto conviene que cada entidad tenga su propia ficha. Y luego, una vez que tenemos la ficha, pues bueno, un par de cuestiones importantes de cómo integrar o cómo poder combinar diferentes proyectos de la organización para construir los proyectos más grandes, para construir proyectos más pequeños o, aunque no entremos, para poder plantear proyectos nuevos de cara a financiaciones concretas. Y como en todas las sesiones, arrancaremos con las impresiones, con cierto feedback de la tarea realizada entre la segunda y esta tercera sesión. Si recordáis, la tarea tenía tres subtareas, por decir de alguna manera, que era plantear tres soluciones al problema central identificado en la primera sesión, elegir una de las tres soluciones explicando el motivo de por qué se elegía y finalmente formular el objetivo para esa solución. El feedback que lo voy a dar es la última parte, de la parte del objetivo. He decidido dar el feedback de esta parte porque creo que es la parte más rápida, que puedo dar sobre ejemplos concretos, que puedo dar pistas. Creo que estas pistas pueden veniros bien a diferentes personas. Y luego también, estas pistas que os voy a compartir sobre la formulación de objetivos, también las podríais aplicar en la formulación de objetivos de cara a la formulación de un proyecto. No es idéntico, sabéis que he insistido mucho en que el diseño y la formulación son procesos independientes, que los objetivos a nivel de diseño son objetivos internos, son objetivos a veces más concretos, más tangibles, en un lenguaje más cercano, a veces son objetivos a un plazo que puede ser de dos o tres años, mientras que normalmente el objetivo que va a ir en la formulación va a ser un objetivo más técnico, más riguroso, con un lenguaje a veces un poco más tecnificado, más profesionalizado, y que normalmente va a tener el plazo que nos marca el financiador, que muchas veces va a ser de un año, tres años, plazos más específicos. Pero bueno, hay ciertas pautas que ahora veremos de cara a los objetivos que habéis planteado en la tarea, que creo que también os pueden servir para luego formular. Vamos a ir por objetivos que en principio soy un poco radical, pero bueno, que son objetivos que os iré explicando por qué realmente no son objetivos. A objetivos que sí lo son, pero se podrían mejorar su redacción, a objetivos que habéis planteado, que creo que están bastante bien planteados, y luego vamos a jugar un poco con un objetivo para intentar desmenuzarlo o recomponerlo. Vale, objetivos que habéis planteado como tales y que realmente os digo que no son objetivos, y os voy a explicar un poco el por qué. El primer caso, el objetivo de usar material alternativo y compatible en algún recurso disponible mediante compra online en tiendas especializadas, eso es una tarea. Yo, aquí pues entera ya dos tareas, la compra y el uso del material. Pero nosotros siempre tenemos que tener como objetivo, recordad, en el objetivo tienen que estar las personas beneficiarias del proyecto. Tenemos, el objetivo siempre hay que redactarlo como una mejora, como una transformación o como paliar el problema central identificado en esas personas. Entonces, el objetivo siempre tiene que hacer referencia a las personas beneficiarias y a sus circunstancias que queremos mejorar. Esto es un objetivo planteado desde la necesidad económica de la entidad, y eso, por principio, es un proyecto mal formulado y mal diseñado. Hay varios ejemplos más, no me quiero, entre comillas, enseñar con este objetivo, pero hay algunos más de compra, de dotación, de mejora de infraestructuras. Eso, no me quiero alargar mucho, pero esos nunca son proyectos bien diseñados. Si el problema no está, si las personas con discapacidad o las personas beneficiarias, las personas objeto de la intervención no están en el centro y quien está en el centro es la necesidad económica de la entidad, es un problema, es un proyecto mal diseñado, porque incluso las organizaciones que tienen fondos, no voy a decir limitados, pero que yo avalúo muchas entidades que tienen fondos casi de sobra, siguen planteando proyectos en un enfoque de necesidad de fondos, y los proyectos no tienen que tener ese enfoque de necesidad de fondos, sino que hay un enfoque de intervención, y después vendrán los fondos necesarios. Entonces, es muy importante incorporar a las personas con discapacidad en el objetivo, una persona con discapacidad al colectivo beneficiario. El segundo ejemplo sucede lo mismo, dotación de un espacio deportivo donde realizar actividades lúdico-deportivas específicas para personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Esto son actividades, por un lado dotar un espacio y por otra parte realizar actividades, pero tanto ese espacio como esas actividades tienen que buscar una mejora, una transformación, en este caso, de las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo. Sí que están en el objetivo las personas con discapacidad, el colectivo público-vinicero, pero no está en qué van a mejorar. ¿Para qué hacemos esas actividades? Para que mejoren su bienestar físico, para que mejoren su capacidad relacional, para que mejoren su autonomía, para que mejoren su bienestar físico, es un tema puramente de satisfacción, de sentirse realizadas, de sentirse valoradas. Pues esas consecuencias, esos fines, que son los fines reales del proyecto, son los que tienen que ser el objetivo. El objetivo nunca puede ser hacer una compra de un material o hacer una infraestructura y hacer actividades. Todo eso lo hacemos para que las personas vivan una mejor experiencia, tengan una vida más plena lo que busquemos. Y siempre es objetivo, dentro de esa finalidad, agotarlo al alcance del proyecto. Algo similar no se sucede con el tercer caso. Colaborar con la sociedad para conseguir socializar a las personas TEA. Aquí sí que aparece el público, en teoría, beneficiario, que son las personas TEA, pero también aparece la sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos objetivos donde aparecen dos sujetos. ¿Cuál es la meta de este objetivo? La meta es que la sociedad se transforme. La meta es que la sociedad se transforme y de esa manera las personas con discapacidad, en este caso con TEA, tengan una mayor capacidad de socialización. No, el objetivo es que las personas con TEA tengan una mayor capacidad de socialización. Y eso va a derivar en un trabajo, por una parte, con la comunidad, por otra parte, con las familias y por otra parte, con las personas TEA. Son diferentes proyectos, diferentes alcances. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es la meta final, cuál es el objetivo final y cuáles serían objetivos intermedios. Y, de nuevo, quiénes son las personas que van a ser el público objetivo de la intervención. Pueden ser dos proyectos diferentes y los dos pueden ser valios. Pueden tener un proyecto cuyo meta final es mejorar la socialización de las personas con TEA, con una característica determinada, en algún entorno geográfico determinado. Y, cuando hablamos de socialización, especificando, si nos estamos refiriendo a socialización en entornos de ocio, deportivos, o sea, conviene que seáis un poco más concretos, porque si no, al final, este objetivo no os va a ayudar a diseñar el proyecto, aunque es demasiado amplio. Entonces, un proyecto puede tener esa meta de la socialización de las personas TEA, que tendrá a su vez X objetivos intermedios, o objetivos específicos, como queramos llamarlo. Uno de ellos podría ser concienciar a la sociedad de las necesidades o de las características de las personas con TEA y de sus derechos para que puedan vivir una vida en igualdad. Podría ser un proyecto. Y otro proyecto que también puede ser válido sería directamente trabajar únicamente sobre el objetivo específico de concienciar a la sociedad sobre los derechos y características de las personas con TEA. Los dos son proyectos válidos. Uno es más grande, otro más pequeño. Y pero es muy importante que tengamos muy claro cuál es el alcance del proyecto. Si va a ser un alcance de ir a trabajar únicamente con la sociedad, ir a trabajar con sociedad, con personas con TEA, con familias. Esto nos va a ayudar mucho a que luego la fase final, a la que vamos a ver hoy, vaya muy ágil. Si tengo mucho lo que es el objetivo y tengo muy claro cómo he llegado a ese objetivo y qué soluciones se descarta de qué soluciones he elegido, voy a completar el resto del proyecto con una gran facilidad. Si el equipo que estamos trabajando en el proyecto no tenemos claro cuál es el alcance y hay dudas, hay discrepancias, vamos a entrar en el núcleo constantemente. Entonces, por esto es muy importante que el objetivo lo tengáis consensuado a nivel de equipo y entendáis todas perfectamente lo mismo en ese objetivo. Y luego también tenemos este último objetivo, que tiene bastante similar al anterior, invertir la forma en que se perciban las personas con discapacidad en la sociedad. De nuevo, aquí tenemos dos sujetos, personas con discapacidad y la sociedad. Bueno, podemos aplicar todo lo que hemos dicho en el caso anterior, pero lo he traído por el tema de invertir la forma. Si recordáis en la sesión anterior, decíamos que un requisito que tiene que tener la formulación de objetivos es que tengan una formulación en positivo. O sea, no mitigar, reducir, en este caso invertir, no. O sea, tenemos que dar siempre la relación en positivo, mejorar, transformar, contribuir, aumentar. Entonces, siempre una perspectiva en positivo. Lo mismo, esto os va a ayudar mucho más luego a construir, si recordáis, además del objetivo, el siguiente paso era construir la meta, cuando entendemos que el objetivo se ha cumplido. Os va a ayudar mucho más el construir en positivo para identificar luego tanto objetivos intermedios específicos, como resultados esperados, como actividades, como los diferentes pasos para llegar al objetivo. Entonces, siempre es el esfuerzo en redactar en positivo. Objetivos que sí pueden serlo, pero que hay algunas cuestiones en la redacción que se podrían mejorar. Aquí vemos, el primer ejemplo es un ejemplo que ha habido muchos en este caso. Es cuando hay una mezcla entre la actividad, el resultado esperado final, un resultado intermedio. Entonces, esto lo he traído porque creo que es interesante por esa parte y porque de nuevo volvemos a jugar con dos públicos. Aquí decimos, los familiares cuidadores de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo con grandes necesidades de apoyo y alteraciones de conducta. Tenemos muy claro quién es el sujeto y el público beneficio en la intervención. Disfrutan de ocho horas a la semana durante nueve meses al año para conciliar, mientras sus hijos participan en actividades extraescolares. Aquí ya prácticamente más que un objetivo, aquí estaremos hablando de una breve descripción del proyecto. Aquí hemos planteado el objetivo y el cómo vamos a conseguirlo de una manera muy concreta. Aquí posiblemente el objetivo sería únicamente que las familias, los familiares cuidadores, las personas con discapacidad, con grandes necesidades de apoyo y alteraciones de conducta concilian. Nos saltamos el disfrutan porque puede que luego cuando estemos diseñando el proyecto no sean ocho horas, sean siete. O sean nueve meses, no sean cinco. Entonces aquí ya estamos, aquí ya hemos planteado todo, hemos planteado el objetivo, la solución, las actividades. Entonces aquí conviene, por la lógica de diseño, que aquí nos fijemos primero solamente en el objetivo, que después fijemos en las actividades. Pero aquí el objetivo sería que concilian. Y podríamos decir que concilian mientras sus hijos participan en otras actividades. Lo ya vemos si son extraescolares, lo mismo que rario son, si son campamentos de verano, si son diferentes actividades. Entonces, o si tenemos muy claro que son extraescolares, podríamos acotar a que son extraescolares. Pero conviene que el objetivo, que es verdad que está bastante acotado, no lo debemos acotar tanto que parezcan ya un resumen de las actividades. Pero bueno, aquí sí que tenemos la ventaja de que están claramente definidas las personas beneficiarias. Y en estos proyectos de respiro familiar, es un proyecto que tiene muchas veces la duda, cuando luego están diseñados, cuando están formulados, de quién realmente es el público beneficiario directo. Si son las personas con discapacidad o son las personas cuidadoras. En algunos casos, si el proyecto os lo facilita, podéis trabajar, en este caso, con dos objetivos. Con un objetivo más centrado en las personas cuidadoras y otras personas, en este caso, con discapacidad o afectadas de una enfermedad o lo que sea. De manera que el proyecto podáis trabajarlo en paralelo con dos objetivos, cada uno tendrá una serie de actividades asociadas y que luego incluso os podrá dar pie a poderlo fraccionar, dependiendo de qué tipo de convocatoria presentar. O bien con más peso a la intervención con las personas con discapacidad, o bien con más peso a la intervención con las familias. Aquí el siguiente ejemplo también transmite claramente cuál es la idea, pero volvemos a utilizar una coletilla que os es muy cómoda, pero que creo que tenéis que olvidar, sobre todo en el diseño, que os puede servir para la formulación, pero que para el diseño es un poco una coletilla que es muy habitual, pero que aporta desde mi punto de vista un poco valor, que es la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, en muchos casos, es la misión de vuestras entidades, o es la visión. Entonces, en un objetivo a nivel de proyecto y a nivel interno de la organización, mejorar la calidad de vida es como uno decir, nada, porque es todo lo que hacéis prácticamente en el día a día. Y además, si os dais cuenta, este objetivo es uno de los clásicos que tiene dentro del objetivo un para. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, respetando sus opiniones y valorando sus propuestas, para generar un mayor bienestar en sí mismos. Bueno, aquí el objetivo final es generar un mayor bienestar en sí mismo. Si veis, hay un doble. Entonces, procurad, creo que también lo decíamos en la sesión anterior, que los objetivos no tengáis ese para, no tengáis ese mejorar para. Si el mejorar es para, el objetivo es la segunda parte, ser a lo que haya continuación del parque. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Generar un mayor bienestar en las personas. Además, ya veis que incluso con eso en sí mismos os estáis dando cuenta que la redacción no sale de su vida. Entonces, si lo simplificáis, la redacción sería generamos, ¿cuál es el objetivo? Generar un mayor bienestar en las personas con discapacidad en proceso de envejecimiento, respetando sus opiniones y valorando sus propuestas. Y ese objetivo, si además de eso le completáis al bienestar, en qué sentido de bienestar estáis pensando, le estáis dando una definición concreta al proyecto. Estamos pensando en un bienestar más relacionado, más que tiene que ver más con las relaciones con otros, con el bienestar a nivel de salud y de estado físico. Tiene que ver más con la relación con personas ajenas a su día a día. Tiene más que ver con el bienestar, vamos a suponer, me lo acabo de inventar, que están en una residencia, una vienda tutelada, pues que consideramos un bienestar en cuanto a la comodidad. Pues eso os está diferenciando un proyecto de otro, porque si no... Vale, pero ¿en qué vamos a trabajar? ¿En qué trabajamos? En bienestar físico, bienestar mental, bienestar emocional. Y posiblemente ya sabéis en qué vais a trabajar en este proyecto. Pues conviene que en el objetivo lo acotéis. Y lo mismo, si consideráis, bueno, es que este es un proyecto de largo recorrido que va a trabajar en bienestar, en el concepto de bienestar en sentido amplio, centrándonos en tres dimensiones, pues también a veces convendría que lo mencionaseis, esas tres dimensiones, porque automáticamente os va a dar pie posiblemente a identificar tres objetivos específicos o resultados intermedios que nos van a ayudar mucho para construir el resto de la... del cuadro de actividades o del cuadro de resultados esperados del proyecto. Ya os digo, os falta siempre un pelín más de concreción. Concreción que seguro que tenéis encima de la mesa. O sea, que estáis viendo en qué línea vais a enfocar el proyecto. Pues eso también trasladará al objetivo, porque os va a ayudar mucho a materializar luego el resto del proyecto. Lo mismo podríamos decir en la siguiente actividad. Aumentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio en la comunidad. Vale, aquí sí que hemos acotado el tipo de actividad. Estamos hablando de ocio y estamos hablando de aumentar la participación. Aquí posiblemente lo que nos faltaría sería, en las personas con discapacidad intelectual, algún subcolectivo o alguna característica específica. Son de un recurso específico de la entidad, son de cual de una edad específica, son proceden de otro programa. Algo para que digáis, vale, pero este proyecto se va a centrar en estas personas o en todas las personas de la entidad, pero poco tener claro cuál es el público beneficiario de la actividad. Y aquí, y este es un nuevo ejemplo que tiene algo que ver con lo que hemos visto en la primera fase, con el dotar de infraestructuras. Dotar de infraestructuras, lo que digo, no es un objetivo, dotar de infraestructuras es una actividad, porque, imaginaros, voy a ir a un extremo ridículo, que dotáis de infraestructuras, construís una residencia y no va nadie. Ese es el objetivo, el objetivo es construir una residencia y tenerla vacía. No, el objetivo no es dotar infraestructuras, ni mobiliarios, ni recursos. Aquí, sí que se apunta, en la redacción, sí que se apuntan ciertas pistas de para qué se quiere dotar esas infraestructuras y ese mobiliario. Se quiere para asegurar un apoyo más personalizado y accesible para las personas residentes. Entonces, en este caso, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Podemos ver, si nos queremos ir a un objetivo que nos interpele más, que sea más comprometido, que es el de asegurar, asegurar apoyos personalizados y accesibles para las personas residentes, o, si no estamos seguros de poder llegar a ese nivel de asegurar, pues podemos mejorar los apoyos personalizados o incrementar los apoyos, incluso podríamos decir incrementar los apoyos en un porcentaje, o incrementar los apoyos, pero ya os daos siempre cuenta que tenemos que ir, que queremos impactar, en qué dimensión, asegurar, incrementar, mejorar, tal dimensión, de tal colectivo, lo más completo posible, mediante, en este caso, pues infraestructuras, mobiliario, pero siempre poner en primer lugar a las personas con discapacidad, perdón, al público beneficiario y el aspecto que queréis abordar. Aquí vemos ejemplos que sí que están bien planteados, objetivos bien planteados, algunos de ellos ya más que han apostado por una concreción bastante importante. Un ejemplo es el primero. Oye, queremos reducir en un 35% el porcentaje de mujeres que después de 6 meses, participando en este proyecto de interiores y personalizados, declaran vivir con bastante o mucho estrés y angustia su búsqueda activa de empleo. Oye, este es un proyecto que no va, que aquí es un proyecto claramente de un alcance más limitado, es un proyecto que no pretende mejorar la inserción, que pretende obviamente contribuir a una mejora de la inserción, pero no tiene como meta la inserción, sino que ellos han identificado en este proceso que hay un problema, en este caso con las mujeres que están buscando empleo, que es cómo viven con estrés y angustia el proceso de búsqueda activa de empleo. Y posiblemente hay un detectado que ese estrés, esa angustia, interfiere negativamente en el proceso de búsqueda de empleo. Y entonces han identificado que si son capaces de trabajar con apoyo, me imagino, psicológico, emocional, con acompañamiento, para que las mujeres iban con más naturalidad, con menos estrés, ese proceso de búsqueda de empleo, posiblemente ese cambio en su actitud vaya a reportarles mayores éxitos en el proceso de búsqueda de empleo. Entonces, este es un proyecto que está... O sea, que aquí lo que nos está diciendo es que detrás ha habido un diagnóstico bastante preciso, que ha habido un acotar qué problemas abordan este público beneficiario, en este caso estas mujeres, y cómo poder resolverlo. Entonces, este objetivo, cualquiera que lo veáis, aunque no trabajéis en ese medio de intervención o en esa entidad, podéis intuir lo que ha habido detrás para llegar hasta aquí y enseguida, con muy poco tiempo de dedicación, podéis empezar a ver cómo plantear el proyecto, cómo diseñarlo. ¿Por qué? Porque está muy claro el objetivo. E intuimos por cómo está claro el objetivo que también está muy claro el problema identificado. Entonces, eso permite que si lo hemos trabajado muy bien y hemos tomado decisiones, porque para llegar a esta decisión, se habrá tenido que descartar otros... Se habrá descartado, seguro, otras soluciones y abordar otros aspectos del proyecto, nos va a ayudar mucho después a terminar de consolidar el diseño del proyecto. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos un objetivo que es mejorar en las personas con discapacidad intelectual las posibilidades de mantener un puesto de trabajo. Lo mismo. Oye, nos está diciendo que si es una persona con discapacidad que tiene la posibilidad de mantener el puesto, damos por hecho que está trabajando. Y también nos dice cómo va a hacerlo. Oye, creemos que es importante la accesibilidad cognitiva y, por otra parte, secuenciar tareas. Oye, pues creemos que aquí, trabajando en estas dos líneas, podemos mejorar la disponibilidad, la posibilidad de mantener las capacidades que tiene, las competidas que tiene la persona con discapacidad y con su área de puesto de trabajo. Lo mismo. Aquí se ve claramente que ha habido un análisis importante de qué causas interfieren o afectan a que la persona con discapacidad, en este caso, no sea capaz de mantener el puesto de trabajo. Esto nos va a ayudar, repito, con aquel caso anterior, nos va a ayudar a que el proyecto, el resto de diseño del proyecto, nos haga prácticamente solo. Y aquí el siguiente también, lo mismo, decir, oye, buscamos sensibilizar a empresarios, que aquí sí que es verdad que hay una mezcla entre actividades, ¿no? Como asistir a un encuentro y luego, y hay una segunda parte de la frase, y al menos dos análisis de puesto, podríamos ver si realmente la meta, el objetivo realmente es la segunda parte, ¿no? El objetivo es obtener X análisis de puestos de trabajo a las empresas mediante la sensibilización de los empresarios, ¿vale? Podríamos darle la vuelta y posiblemente el encuentro como tal sería una actividad dentro de esa línea de trabajo de la sensibilización, porque puede que tengamos encuentros, que hagamos vídeos, que hagamos charlas, o que hagamos acompañamiento personalizado, ¿vale? Entonces, posiblemente, hay falte, pero bueno, lo quiero traer por ese esfuerzo, ¿no? En concretar en tiempo, tres meses, y en concretar el número de análisis de puestos, ¿no? Ese tipo de cosas nos van a ayudar a mí es importante. Y ya terminamos con un objetivo que vamos a poner un poco para dejar yo de hablar e intentar diseccionarlo. Ya veis, esto lo he utilizado porque os va a dar bastantes pistas cuando redactéis un objetivo de este tipo, facilitar a los jóvenes de la entidad, apoyos personales, materiales y tecnológicos que les ayuden a adquirir habilidades y competencias necesarias para desarrollar una vida autónoma y conseguir su futura ocupación y así pueden crear su propio estilo de vida lo más de un tiempo posible y no en todo lo cometer inclusivo, la de su calidad de vida y la de sus familias. Aquí, en primer lugar, cuando redactéis un objetivo de este tipo, porque me voy a callar, voy a dejaros que no acabéis vosotras, venga, como en otras ocasiones, a través del chat. ¿Qué creéis que podríamos mejorar en este objetivo? ¿Qué creéis que le sobra? Faltar creo que le falta poco, creo que hay más que le sobra algo que faltar. ¿Pero qué creéis que podríamos hacer para que este objetivo sea más claro? ¿Para que este objetivo sea más concreto y podamos todos interpretarlo igual? Como siempre, por el chat y eso están dando pistas, pues yo quitaría, yo pondría, yo reordenaría. La segunda frase la quitaría. Entiendo que es la de así pueden crear su propio proyecto de vida lo más independiente posible y en un entorno comunitario. Demasiado largo. Si la última frase, mejorando así, su carrera de vida es la de sus familias. ¿Qué tal? Vale, todos coincidimos en qué es largo. Eso lo tenemos claro. ¿Alguna cosita más concreta que podáis ver que os...? ¿Cuál creéis que es el periodo de tiempo? Es verdad que... Vale, aquí alguien sintetiza, oye, esto es facilitar apoyos personales a jóvenes con TEA, ¿no? Una pista que os tiene que servir, yo creo, para cuando estéis formulando un objetivo para cuestionaros si está bien o está mal formulado. ¿Qué palabra creéis que os tiene que hacer un poco saltar la alarma cuando la pones en un objetivo? Vale, alguien dice, no, que se abre una vida autónoma y conseguir una futura ocupación es el objetivo final. Que esto puede ser, ¿no? Tiene pinta que hay una parte de empleo, hay una parte comunitaria, ¿no? Hay como muchas derivadas de... de este objetivo. vale, en los objetivos tenéis que poner siempre la luta en palabras como para o cuando empecéis a utilizar la i, ¿no? la conjunción con la i o con la conjunción con la i o con la conjunción con la i o con la conjunción con la i. Si nosotros utilizamos dentro del objetivo un para es que lo primero que hemos redactado no es el objetivo sino que el objetivo va a ser lo que ponemos a continuación del para. Aquí decimos en objetivos facilitar a los jóvenes facilitar sería una acción, ¿vale? Yo le facilito. Aquí estamos redactando cuando hablamos de facilitar, de proporcionar, de... Estamos redactando pensando en los profesionales, en la entidad, no pensando en la persona beneficiaria, ¿vale? Entonces, es un primer... No sé, vamos, esto... Como ve, puede ser de pesado. Siempre, por favor, redactar con sujeto la persona beneficiaria, no la entidad. Los jóvenes con tía no se facilitan nada, se lo va a facilitar la entidad. Entonces, siempre procurar redactar desde los jóvenes con tía, en este caso. ¿Y para qué facilita poder de la entidad a los jóvenes con tía apoyos personales, materiales y tecnológicos? Aquí hablamos, sería que les ayuden a adquirir. Bueno, aquí hacen una pregunta interesante sobre objetivos instrumentales y finales, que ahora, ahora la respondo y luego lo vamos a la continuación. Apoyos personales, entonces, el... si estoy hablando de estos apoyos que les ayuden a adquirir, ya estoy viendo cuando les digo que les ayuden a... Realmente, el objetivo es que adquieran habilidades y competencias, pero cuando luego meto el para, realmente lo que estoy diciendo, no, no, perdona, el objetivo final es desarrollar una vida autónoma y conseguir una futura ocupación. y como se desarrolla una vida autónoma y conseguir una futura ocupación, ahí vamos a ver los dos objetivos. ¿Cuál es el objetivo final? ¿La vida autónoma o una futura ocupación? Bueno, los dos, no. Y de nuevo, si estamos hablando de vida autónoma, estamos prácticamente hablando de la visión de las entidades. Se nos queda muy lejos. Toda esa parte sobraría. Tenemos que ver cuál es el alcance del proyecto. Nosotros ponemos que estamos hablando de un proyecto de un alcance de dos, tres años. Vale, ¿qué vamos a proporcionarles? Oye, lo que buscamos es que en estos dos, tres años adquieran competencias y habilidades para una vida autónoma posiblemente no se consiga ni a lo largo de nuestra vida, ¿no? Oye, ¿qué queremos en estos tres años que con estos recursos, con estos que queremos proporcionar estos acompañamientos, estos apoyos, tengan habilidades y competencias para una vida más autónoma en la participación comunitaria, en su vivencia en el hogar, en su capacidad, en su formación, en lo que sea. Entonces, ahí pararíamos ya con el objetivo. Todo lo demás o no, es un proyecto que no tiene que ver un minuto, tiene que ver con ocupación, con inserción, con capacitación laboral. Pues bueno, ahí sería el objetivo busca que las personas adquieran habilidades y competencias necesarias para poder desarrollar una ocupación en qué condiciones, en qué tipo de empresa, ordinaria, centro especial de empleo, en qué líneas de trabajo. O no, son competencias transversales. Pero es para conseguir una futura ocupación o es para, porque no es lo mismo. Con el meu camp, cuando se habla del verbo asegurar, conseguir o asegurar, ¿estamos yendo al 100% de éxito? No, 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 el objetivo que nos planteamos es que el 30% se inserte o que el 40% se inserte y que el 80% mejoren sus competencias o su empleabilidad. Tenemos ahí que poner el gradiante de la meta, porque si no, no podemos que el proyecto tenga que cumplir la misión de la entidad, porque nos vamos a desquiciar y vamos a estar constantemente discutiendo si hay actividades de vida autónomas, si actividades son de empleo, qué hacemos con las familias. Entonces, tenemos que ser mucho más concretos, ¿no? Tenemos que ir un poco más a estos objetivos que veíamos antes de concreción. Vale, hacer una pregunta sobre objetivos instrumentales u operativos y objetivos finales. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí, no me olvido porque la vamos a ver a continuación, ¿vale? Y luego reflexionamos un poco sobre esos objetivos más intermedios o más finales, ¿no? Aquí estábamos en este cuadro, en el cuadro que teníamos en el cierre de la segunda sesión, estábamos en un objetivo general. Pero si recordáis, decíamos que aquellas ideas que habían surgido a lo largo del proceso de diseño no se descartaban. Aquellas ideas que eran válidas se guardaban. Y ahora veremos cómo esas ideas nos van a servir para culminar el proceso de diseño del proyecto. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que habíamos visto en los objetivos? ¿Seguimos entonces? ¿En qué punto estamos? Después de estas dos sesiones estamos en este punto. Tenemos un problema central identificado, hemos elegido una solución, tenemos un objetivo, el para qué. Tenemos lo que podemos llamar en un proyecto el objetivo general. Y también sabemos qué meta, qué alcance, qué grado de éxito, qué umbral mínimo podríamos aspirar para ese objetivo. Eso es lo que tenemos si hemos completado esta ficha. Pero además también tenemos aspectos que hemos ido trabajando y que no podemos olvidar. Datos del diagnóstico. Tenemos datos concretos de cómo es la realidad de nuestras personas beneficiarias por respecto a este problema que nos podrán servir para la línea de base. Si recordáis cuando veíamos la primera sesión todo lo que tenía que ver con análisis de la realidad incorporamos, creo que era una de las últimas diapositivas que era también cómo percibían el problema las personas beneficiarias, cómo ellos eran conscientes o no de ese problema y cómo se enfrentaban a él. Y también veíamos qué capacidades y potencialidades pueden tener las personas beneficiarias para abordar este propio red. Entonces eso también lo tenemos. No lo tenemos en la tabla pero lo tenemos en el proceso, lo tenemos en ese repositorio, en ese cajón de desastre como queríamos llamarlo que hemos ido guardando cosas en este proceso de reflexión. Tendremos ideas que han surgido que se han ido descartando porque nos dicen ideas de actividades, de cosas más concretas, de un sistema de seguimiento, de un posible actor o colaborador que podemos incorporar. Entonces todo eso también lo tendremos en el cajón y entonces entre lo que tenemos en la plantilla que es lo más limpio, lo más resumido y lo que tenemos en el cajón tenemos todos los mimbres para poder diseñar lo que nos falta del proyecto. Aparentemente nos falta mucho pero tenemos mucha información recopilada y sobre todo que le hemos dedicado mucho tiempo a la reflexión. Si esto realmente lo hemos hecho con un proceso colaborativo, participativo, reflexionado, todo ese proceso de reflexión y sobre todo si ha sido consensuado en todos tenemos claro el proyecto cómo va a ser a dónde quiere llegar va a ser muy fácil rematar lo que nos queda del proyecto. ¿Cómo lo podemos rematar? Yo planteo dos modelos. Puede haber modelos infinitos pero bueno os planteo dos cada entidad puede tener el suyo aquí todo lo más importante es que todas estas sesiones que alguno dirá madre mía menudo menudo suplicio esto de la formación lo más importante es que cuando diseñemos un proyecto no vayamos directamente al cuadro de actividades sino que antes de diseñar el proyecto pasemos por los dos bloques anteriores el bloque de un análisis de la necesidad y de la realidad en profundidad y un esfuerzo en diseñar y en plantear soluciones diferentes para elegernos con la que consideramos que objetivamente es la mejor solución en este momento y ser capaces de cuantificar el objetivo de esa solución puede ser a dos, tres, cuatro años o un año lo que busquemos pero tener claro cuál es la meta de éxito saber cuándo podemos decir que el objetivo que el proyecto ha resultado exitoso ha cumplido con la meta que buscábamos si tenemos eso claro ahora ya llegaría la parte de ir completando lo que es el proyecto entonces aquí el primer paso que por eso he dicho que he dejado sin responder la pregunta anterior tiene que ver con quien hacía esa pregunta planteaba la pregunta de entre objetivos generales y objetivos hablaba de creo que llamaba operativos creo que los llamaba aquí la nomenclatura nos puede no quiero que sea la nomenclatura quien nos que nos difiera él hablaba de objetivos finales y objetivos instrumentales u operativos yo puedo hablar de objetivo general que sería el que teníamos hasta ahora y aquí podemos trabajar los objetivos específicos podemos llamarles resultados intermedios podemos llamarles objetivos instrumentales podemos llamarle como nos den la gana siempre que tengamos claro que son objetivos y no actividades y que son objetivos que son esos cambios esas mejoras que tienen que experimentar las personas beneficiarias previos e intermedios para alcanzar el objetivo final que algunos de estos objetivos intermedios pueden ser secuenciales y otros pueden ser posiblemente que sean en paralelo que puedan ser complementarios entonces esto sí que será la primera fase oye tenemos claro el objetivo ese objetivo como se descompone en muchos casos hemos visto en muchos objetivos que la descomposición puede ser relativamente clara veíamos aquí algunos que teníamos por ejemplo aquí el tema de infraestructuras y luego había actividades y luego había apoyos pues aquí posiblemente un objetivo tenga que ver con la adaptación de recursos o tenga que ver con los con los nuevas metodologías de intervención puede que tenga que ver con formación de profesionales obviamente tiene que haber algún objetivo que tenga ya más que ver con lo que es la intervención directa con las personas beneficiarias lo que decíamos también en el caso de respiro posiblemente tengamos objetivos intermedios más vinculados con las familias otros más vinculados con las personas beneficiarias directas bueno todo lo que hemos ido viendo nos va a ver muchas veces tengamos ya el proceso de solución lo clásico hay una sensibilización o hay una formación o hay un tal pues posiblemente podamos tener objetivos intermedios asociados a esas fases podamos tener objetivos intermedios específicos asociados a los diferentes agentes del proyecto a ver aquí estamos hablando personalmente yo creo que estamos hablando de 3-4 objetivos específicos a lo sumo yo no me iría a detailas de 8-12 objetivos que realmente cuando luego los ves son solamente actividades aquí estamos hablando de objetivos que es muy importante diferenciar las actividades y es muy importante que estos objetivos de nuevo mantengan siempre como protagonistas a las personas beneficiarias que no nos vayamos a la entidad o al equipo profesional como sujeto siguiente paso si ya tenemos identificados esos objetivos intermedios pues aquí ya tenemos lo que en general es lo que me gusta venga las actividades que es lo que tengo en la cabeza desde el momento C pues vamos y aquí este es el momento clave el momento clave es que realmente diseñemos actividades que se correspondan con los objetivos intermedios con el objetivo final y con la lógica que tiene el proyecto hasta ahora y que no casquemos las actividades de siempre esto es muy importante esto es la clave la clave es que realmente las actividades las ajustemos al nuevo enfoque que tenga el proyecto que las actividades seamos claros en su en su redacción que todos entendamos que las actividades cuando hablamos de sensibilización que estamos entendiendo sensibilización como diferenciamos de formación cuando hablamos de acompañamiento que necesidad tiene ese acompañamiento ese tipo de elementos es clave para que todas las personas a la hora de diseñar el proyecto lo tengamos claro y porque luego va a ser fundamental para otra cuestión que será el presupuesto entonces es importante aquí ya vamos organizando las actividades también es clave en esta elección de actividades es poner la lógica el por qué se eligen estas actividades y no se eligen otras sobre todo en proyectos o bien que son muy innovadores o bien en proyectos donde la entidad viene trabajando desde hace tiempo pero ha detectado que el proyecto está un poco tocando el fondo es importante argumentar y evidenciar por qué apostamos por nuevas actividades en qué se van a diferenciar de las anteriores porque si no tenemos esto muy claro en el diseño corremos luego el riesgo de que la intervención de nuevo vuelva a serlo de siempre entonces tenemos que hacer ese hincapié en asegurarnos que las actividades van a contribuir a la lógica de los resultados intermedios pero a su vez contribuir al objetivo general de nuevo podemos hablar de objetivos operativos y objetivos finales me da lo mismo y tenemos que tener en cuenta si tenemos claridad en que estas actividades van a llevar a estos resultados previstos por lo tanto es importante esa lógica de por qué las hemos elegido y también los actores clave oye en base a estas actividades que hemos visto podemos identificar que tienen que participar otras empresas otras organizaciones administraciones públicas estamos dispuestos a que participen con qué protagonismo o no aquí es un tema que también tendríamos que repensar entonces estas preguntas estos cuatro pasos con esta serie de preguntas desencadenantes nos van a ir completando todo lo que tiene que ver con el diseño del proyecto ya prácticamente en la medida que vayamos respondiendo a estas preguntas y vayamos validándolas tendremos todo el diseño del proyecto formulado qué elementos pueden echarse de menos elementos característicos de cada entidad entonces puede haber entidades que digan bueno para mí por mi forma de intervenir tiene siempre que haber un paso que sea el de las familias qué papel tiene la familia en el proyecto cuál puede ser entonces lo mismo que hemos hablado antes de actores claves pues aquí podríamos meter un quinto un cuarto me da lo mismo un cuarto un quinto o un tercero en el orden un paso que sea el análisis del papel de las familias si consideramos que para nosotros es vital o si consideramos que para nosotros es vital temas por ejemplo de cuestiones legales porque trabajando con un colectivo que tiene que es un tema muy vinculado a la salud y hay muchos problemas muchas cuestiones de temas de OLPD o de medicamentos o de tal pues dijimos oye es que nosotros si no hay un contexto legal por eso también está marcado no podemos tenerlo en cuenta o un tema de modelo de financiación es que nosotros tenemos unas características de financiación que nos limitan porque los estatutos no permiten o porque nuestra administración autonómica bueno en esos pasos y aquí yo he propuesto los cuatro más elementales resultados intermedios actividades no la lógica de la intervención y los actores hay que cada entidad puede incorporar los pasos que consideren que son imprescindibles para contar con un diseño de proyecto realista para su entidad pero ya os digo que como mínimo tiene que haber esos cuatro pasos pero no tiene que ser solo esos cuatro aquí siempre cuando estáis viendo herramientas son propuestas para que luego cada entidad ajuste incorpora nuevos campos quite otros por supuesto personalice los literales utilice el lenguaje que mejor se le va a entender tendríamos ese proceso más o menos lineal pero ya veis que por ejemplo la caja de contexto está un poco como flotando en el limbo porque dependiendo de cuál sea nuestra entidad puedo vincularla a las actividades diciendo no, no es que nosotros antes de trabajar las actividades voy a meter el contexto porque tengo muy claro cuál es el objetivo general del proyecto tengo muy claro qué resultados intermedios objetivos específicos u objetivos operativos necesito para llegar al objetivo general pero antes de empezar a plasmar actividades quiero meter la variable de contexto no quiero que luego surjan actividades que no cuadren con el contexto o si somos una entidad que defendemos a otra vez una metodología concreta pues posiblemente la metodología vaya antes de las actividades oye esos objetivos en base a nuestra metodología concreta qué actividades van a derivar podríamos cambiar la lógica lo que quiero es que veáis que tiene que haber que lo lógico o sea que conviene seguir un proceso y un proceso que sea cómodo para la entidad lo bueno ya lo he dicho ya por en la misma vez lo importante no es ir a plantear actividades sino que lo importante es que haya esta lógica de la necesidad el objetivo general y luego las actividades ese es un modelo otro modelo bueno este caso es un modelo lienzo porque lo hemos llamado así porque está inspirado en el canvas igual puede que os une de temas de emprendimiento y temas de y temas de negocio pero bueno lo hemos aplicado a lo que sería el diseño de un proyecto social básicamente una de las principales diferencias que tiene es que no es tan lineal como la anterior y permite si está bien estructurado de un vistazo abordar todos los elementos del proyecto y además aquí incorporamos más elementos que en el modelo anterior pero lo mismo no tiene por qué utilizarse tal y como lo planteamos puede ser otro modelo que quitéis cajas o que metáis más cajas ¿no? podemos ver que el proyecto en este momento se nos quede demasiado grande y posiblemente tengamos que este proyecto aterrizarlo se nos quede demasiado grande vamos a fraccionar en dos oye hemos visto que dos intermedios cada uno es muy potente podríamos trabajar dos proyectos diferentes ese objetivo intermedio pasa a ser el objetivo general de un proyecto y el segundo objetivo intermedio pasa a ser el objetivo general de un nuevo proyecto es importante que él sea realista lo mismo que teníamos en ese objetivo que había que diseccionar que de dotar de recursos y de apoyos al final se hablaba de la vida autónoma de la inserción laboral y de la mejora que le diría de las familias pues eso es posible luego al diseñarlo es inabarcable pues lo mismo si vemos que hemos ido un proceso un proyecto demasiado amplio puede ser el momento de dividirlo en dos y lo que siempre me importa es asegurar la consistencia tanto en este modelo tenemos que ver que esos pasos son lógicos que el proyecto no tiene taras no tiene fallos y lo mismo ahora en el modelo del lienzo el lienzo vendría a ser algo así en el centro tenemos el objetivo en el bloque de la derecha tenemos los beneficiarios directos quienes son características perfiles más a la derecha cómo vamos a relacionarnos con ellos cómo va a ser el modelo de prestación de las actividades cómo va a ser el modelo el vínculo qué participación van a tener los beneficiarios en el proyecto si recordáis decíamos en la primera sesión que es un tema que está participando los beneficiarios ya lo habíamos trabajado desde la identificación de la necesidad lo mismo si consideramos que para nosotros la participación de los beneficiarios es muy importante pero consideramos que este modelo del lienzo no nos gusta y nos gusta más el modelo anterior pues aquí podríamos incorporar otro paso después de las actividades o después de la lógica papel de las personas beneficiarias y se describe y os digo que esto siempre tiene que ser a gusto un poco del consumidor entonces aquí tendríamos el objetivo en el centro un bloque de la derecha todo lo que tiene que ver personas beneficiarias caracterización y participación en el proyecto y en el bloque de la izquierda lo que tiene que ver con las actividades en primer lugar no nos pegamos los objetivos o las actividades clave que esas actividades nos pueden hacer surgir vamos nos pueden hacer identificar socios clave para llevarlas adelante o recursos clave y después tendríamos el presupuesto aproximado y los principales resultados del proyecto principales resultados del proyecto tenía que ver con los objetivos internet sería la concreción de los objetivos los resultados del proyecto serían resultados esperados ya veis que lo mismo la lógica es tiene un orden diferente pero la lógica es bastante parecida a la anterior lo que pasa es que una lógica medio secuencial de pasos aquí tiene una lógica de ir todo en un solo vistazo también tiene un orden lo primero sería tener claro el objetivo que queremos conseguir después trabajaríamos generalmente la parte del para quién esto lo tendremos muy trabajado porque lo habremos trabajado mucho en el bloque de análisis de la realidad y del objetivo hemos insistido mucho en el objetivo de que concretar el liciario por lo tanto aquí tendremos parte de esta información la tendremos ya clara esto es el lío de una parte de cero parte ya de lo que habéis ido trabajando hasta ahora entonces tendremos claro que el que queremos va a ser el objetivo en el para quién la parte de los directos lo podemos alimentar de lo que hemos trabajado tanto en el análisis de la realidad con la definición del objetivo y lo iremos completando el resto el tercer bloque qué y cómo lo hacemos cómo llegamos para que estas personas con las que vamos a trabajar se transformen en lo que queremos pues qué y cómo vamos a hacer y luego el cuánto en base a lo que trabajaremos por una parte en el bloque de la izquierda en base a las actividades previstas con esos socios y con esos recursos una estimación del presupuesto y en la parte derecha en base a eso que queremos lograr con este público beneficiario a qué metas a qué logros podemos llegar con él no qué resultados esperan y este modelo lo que tiene es un modelo más podemos decir de infinito obviamente hay un modelo que tiene que tener un punto final pero si ve es más cíclico no es tan lineal y siempre no es anecdótico siempre pasa por el objetivo si veis es un infinito pero siempre pasa por el objetivo es decir todo lo que estamos planificando diseñando realmente contribuye al objetivo que nos hemos previsto ahí nos estamos despistando pues entonces tiene que irse fuera o sea siempre es muy importante que el objetivo es el punto nuclear del el punto nuclear de esta herramienta de diseño posiblemente este tipo de diseños para proyectos nuevos para proyectos a veces más disruptivos con este lienzo pueda sernos más útil que para que el modelo anterior que el modelo más lineal que a veces si es un proyecto nuevo en el que igual tenemos menos experiencia puede que tengamos algún momento que nos vayamos bloqueando de esta manera al tener más campos y tener las posibilidades para ordenar para completarlos y poder ir picoteando puede que nos sea más fácil ir comiendo las diferentes ideas que tenemos lo que hemos ido guardando en ese saco en ese en ese cajón de sastre en ese repositorio podemos enseguida traerlo sobre el tapiz sobre el lienzo y poco a poco ir completándolo en la medida que vayamos haciendo este círculo este infinito de qué queremos para quién cómo lo hacemos cuánto y volvemos y seguimos hasta que el proyecto es consistente luego si esto volvemos a que un momento vale en cualquiera de estos modelos y por supuesto en cualquier modelo vuestro propio de la entidad o sea que estos no son los únicos modelos estos son modelos que únicamente lo que pretendemos es sistematizar el proceso de diseño del proyecto el proceso de reflexión para diseñar un nuevo proyecto lo he dicho hasta la saciedad o sea podéis hacerlo con otras herramientas podéis hacerlo con técnicas que utilicéis en entidad y que creéis que funcionen bien podéis hacerlo en diferentes sesiones con diferentes herramientas combinando estas herramientas con otras lo importante es que el diseño del proceso es algo reflexivo que no sea únicamente un completar cuatro actividades en base a la inercia o en base a lo que se ha puesto de moda en el último congreso o la última financiación de la administración local en cualquier caso el proceso que utilicemos conviene que siempre termine en completar una ficha un documento un documento interno que responde a estas seis preguntas básicas o lo mismo o si vosotros decís no no para nosotros tienen que ser ocho preguntas más porque tiene que haber una que tiene que ver con el contexto legal una entidad trabajando en este aspecto decía no no para nosotros es clave una pregunta que tenga que ver con los riesgos porque tenemos un modelo de calidad no sé qué tal y estamos obsesionados con el tema de los riesgos pues oye pues metemos aquí una pregunta de qué riesgos tiene este proyecto lo incorporamos y ya está no pasa nada entonces ¿qué tratamos con esto? tratamos con esto de tener una herramienta un documento un modelo de ficha que la entidad puede utilizar para cualquier proyecto nuevo que diseñe pero siempre de nuevo insisto personalizado a vuestras características creemos que estas preguntas son las más básicas y vais a ver que se responden y que muchas ya vienen respondidas con lo cual está lo mismo esta herramienta esta ficha no está en blanco sino que va a venir de fruto de todo el proceso anterior porque la pregunta de iniciar el porqué es el problema central identificado si os queréis voy a ser aquí un poco bruto si os queréis levantar todo lo anterior y decir Diego eres un rollero yo me voy directamente a hacer la ficha pues bueno aquí os damos una serie de pistas de cómo tendría que ser el contenido de esta ficha pero si lo habéis trabajado bien y habéis hecho los pasos previos el porqué sería el problema central identificado del proyecto y por lo tanto esto lo completaríais pues cogiendo los datos más o sea cogiendo la identificación del problema central y los datos más relevantes que habéis identificado en el diagnóstico ya tendrías el campo completo el para qué pues obviamente es el objetivo que habéis seleccionado en el proyecto ese objetivo seleccionado lo podéis complementar con la meta con el cómo hemos sabido que hemos logrado el éxito y aquí podéis incorporar lo que habéis trabajado en la última fase o bien de objetivos intermedios si habéis trabajado el primer modelo lineal y si habéis trabajado el segundo pues podríamos ir a la casilla que tenemos aquí abajo de los resultados de los principales resultados del proyecto de aquí alimentaría de aquí a aquí alimentaría el segundo bloque y si hemos elegido por este modelo pues aquí entre el objetivo general e intermedios tendríamos también el segundo bloque completo es decir aquí estaríamos en una fase de copiar y pegar prácticamente el porqué y el para qué el a quién personas beneficiarias el colectivo de nuevo lo tenemos trabajado en las tres partes en las tres sesiones en la necesidad en el público beneficio que se menciona en el objetivo y en esta fase final en la parte del público beneficiario por lo tanto es de nuevo recopilar la información o sea esto lo que estamos haciendo esta fase no es una fase de crear nada nuevo sino que es una fase de recopilar y de ordenar para que la entidad pueda tener diferentes proyectos diseñados con un modelo relativamente similar con una ficha común no tiene que ser fichas infinitas no estamos hablando de fichas de 15 páginas esto vamos dependiendo del tamaño del proyecto pero con 3 o 4 páginas puede ser más que suficiente lo mismo si el proyecto como hemos visto por ejemplo en el caso de los respiros familiares si tenemos más de un público beneficiario directo o si no es directo un público beneficiario muy importante en el proyecto pues también habría que especificarlo en esos públicos ¿en qué? las actividades las actividades imprescindibles luego posiblemente cuando tengamos que formular el proyecto para un financiador pues ahí sí que incorporamos más actividades que pueden ser transversales o tendremos que bajar un grado más de detalle para que el proyecto quede mejor descrito pero aquí estamos hablando de actividades imprescindibles para la buena marcha del proyecto pueden ser 5, 6, 4 actividades igual tiene una descripción más larga de lo que es la típica tabla de actividades de un proyecto de formulación esa descripción más larga para que todo el mundo entienda que esa actividad se va a desarrollar de esa manera va a durar ese tiempo va a tener esas características pero ya os digo que no tienen que ser 15 actividades no tenemos que bajar el nivel de las tareas porque estamos en ofrecer diseño puede que este proyecto nunca se llegue a poner en master si no tenemos financiación entonces tampoco hay que trabajar hasta el infinito si no es un proyecto que vaya a estar ejecutarse de manera inminente el cómo pues aquí lo mismo si hemos trabajado en cualquiera de estos modelos si hemos trabajado con este modelo más lineal pues aquí tendríamos la metodología aquí tendríamos respuesta al cómo se va a hacer este proyecto y si hemos trabajado con esta plantilla posiblemente en la parte que tenga que ver con los recursos clave o con los socios clave aquí tendremos las claves no de la intervención entonces también tendríamos ya esta pregunta de cómo resuelta ya veis que prácticamente todas las todas las los campos de esta ficha los habremos trabajado anteriormente y ya para terminar tendremos el cuánto el cuánto tiene una doble dimensión cuánto conseguiremos que esto tiene que ver con esos objetivos intermedios con esos resultados esperados el cuánto este incluso esta primera esta primera parte puede sobrar si nosotros tenemos una forma de trabajar que en el primer bloque perdón en el segundo bloque en el para qué aquí hemos cuantificado de verdad la meta de los objetivos y tenemos claro en qué resultados esperados buscamos con el proyecto cuantificados esta primera parte del cuánto sobraría pero insisto en ponerla porque muchas veces veo que cuesta el mojarse y el cuantificar las metas del proyecto entonces es importante cuantificar y luego tendremos el bloque del presupuesto conviene tener una orientación no hay que tener un presupuesto al detalle pero bueno pues oye consideramos que entre una persona hay persona y media hay que comprar hay que invertir en tal hay que adaptar tal lo mismo aquí lo ideal puede ser manejarnos en un presupuesto mínimo y un presupuesto máximo no en una horquilla pues oye consideramos que este presupuesto pues tendría que ser entre 30.000 y 45.000 euros y estamos pensando en un año o estamos pensando en dos años también es importante el reducimiento temporal del proyecto el reducimiento temporal lo hemos vinculado mucho lo que tiene que ver con el objetivo con resultados esperados también condicionaría el presupuesto bueno insisto conviene que está ficha cada entidad la personalice con campos que consideren necesarios lo mismo puede desdoblar estas 6 preguntas en el 8 o en 7 lo que considere puede cambiar la nomenclatura porque puede personalizar el lenguaje y seguimos esto si yo quiero insistir seguimos en un proceso de diseño son herramientas internas por lo tanto un lenguaje claro y que cualquier entienda la organización no vamos a hablar de la implementación de un nuevo sistema vamos a hablar de palabras que cualquier organización entienda que estamos refiriéndonos y esto será un modelo muy básico de ficha que podríamos tener únicamente hemos incorporado una primera pregunta es si lo estamos haciendo ahora por diferenciar posiblemente proyectos nuevos de proyectos que ya están en curso pero bueno el resto ya veis que son preguntas que hemos ido viendo muchas de ellas a lo largo de las sesiones previas y otras más concretas sobre todo la parte que tiene que ver con la descripción de actividades en los atributos y en los fondos en la sesión de hoy esto de los atributos voy a dedicar un minutito porque a veces conviene tener claro en proyectos si estamos utilizando todo este proceso de reflexión porque estamos trabajando en un proyecto que consideramos relevante tenemos que ser capaces de ver qué diferencia este proyecto de los anteriores de la organización porque este proyecto o este pool de proyectos los tres o cuatro proyectos los consideramos que son algo especiales algo diferentes entonces cuando hablamos de atributo son rasgos diferenciales que tiene un proyecto y esos rasgos diferenciales son objetivos o sea no es que es un proyecto innovador ¿por qué? pues porque yo lo digo no es un proyecto innovador porque no se ha realizado nunca es un proyecto innovador porque estamos aplicando un piloto que se ha utilizado para otro colectivo y lo hemos aplicado a nuestro colectivo es un proyecto innovador porque hemos llegado a una alianza con la universidad de no sé dónde para trasladar una metodología nueva a este colectivo tiene que haber algún hecho cierto que respalde la característica que estamos argumentando de nuestro proyecto muchas veces son los argumentos que internamente tenemos o si es que este proyecto clásico este proyecto es que es el mejor que hemos hecho es que es una pasada ¿pero por qué? pues por esto y por esto vale pues eso que tú estás diciendo que este punto es una pasada ¿está seguro? ¿es cierto? ¿no es una opinión subjetiva? sí, sí, claro que es cierto bueno, eso son los atributos eso que nos enorgullece de un proyecto hay que también tener cuidado que los atributos pierden valor con el paso del tiempo un proyecto de planificación de entrada en la persona hace 6-7 años podría ser algo más innovador más diferencial a día de hoy los menos porque casi todos los proyectos siguen esos enfoques ¿no? entonces hay que tener en cuenta que en la medida en que los proyectos van evolucionando pueden ir perdiendo atractivo en esos atributos el atributo puede estar vinculado con muchas características del proyecto con el colectivo mejor dicho con ciertos subcolectivos ¿no? pues oye esto también ya veis que lo hemos visto mucho la necesidad o la conveniencia de especificar al máximo posible el subcolectivo pues ahí nos puede dar pie a un atributo de un proyecto y podemos identificar un proyecto que prácticamente es un proyecto de género pues porque se dirige a un colectivo dentro de la entidad que la mayoría son mujeres aunque estamos hablando de mujeres con discapacidad o mujeres con una enfermedad X bueno pues podemos aquí posiblemente valorar que esto tenga un factor diferencial lo mismo con el con quién oye hemos identificado en el plano de los actores que hay proyectos hay actores interesantes en este proyecto que le dan una dimensión colaborativa importante pues aquí de nuevo lo podemos traer o hay características del entorno rural ¿no? hemos visto en alguno de los proyectos que nos he extraído yo el ejemplo pero hay algunos proyectos que estáis en la formación que estáis hablando del entorno rural asturiano es un factor diferencial del proyecto y es algo que podemos intentar insistir de nuevo en los temas de cómo de la inocción de la réplica del trabajo en red oye realmente este es un proyecto que es individualizado pero es que esto es muy diferente ¿no? a lo que se hace habitualmente ayer he evaluado un proyecto de intervención social entre comillas gladiante clásico ¿no? de cobertura de necesidades básicas de familias vulnerables pero ellos sí que apostaban mucho por oye no, no es que nuestro proyecto es individualizado porque tenemos una reunión de seguimiento quincenarias con cada persona de la familia o cada persona de la familia tiene un plan individual no es un plan de familia sino que es un plan de persona de familia bueno pues podemos diferenciar nuestro modelo en base a esas características que son concretas y que son objetivas hay muchas veces que tenemos proyectos que tienen una derivada adicional pues oye todo lo que tiene que ver a veces con el envejecimiento o con la actividad física puede tener que ver con mejoras en estados de salud puede haber también proyectos de ocio que tengan una faceta cultural o que tengan un proyecto que tengan un impacto medioambiental positivo porque son temas de infraestructuras y vamos a cambiar bueno pues ese tipo de impactos adicionales al proyecto que no son el objetivo principal que persiguen pero sí que son consecuencias positivas también las podemos considerar atributos de un proyecto o lo mismo si tiene unos indicadores del logro unos resultados esperados que por nuestra experiencia creemos que son fáciles que son posibles de conseguir y que son superiores a la media también lo podemos destacar ¿para qué no son estos atributos? para el siguiente paso hasta hemos visto el diseño de proyectos individuales ¿no? cómo trabajar el diseño de un proyecto pero en la entidad es muy importante que no trabajéis solo en el diseño de un proyecto yo sé que esto es muy común ¿no? que las entidades en cierto momento por necesidades económicas por cuestiones de modas por caprichos personales de la junta directiva o de la dirección parece que a veces las entidades solo tienen un proyecto en marcha ¿no? y toda la organización pivota en base a un proyecto concreto y eso no es conveniente obviamente la entidad puede tener un proyecto que sea un proyecto estrella para el que requiera financiación por mil motivos pero conviene que haya diferentes proyectos para presentarlos hay redes convocatorias para poder crear proyectos diferentes para poder combinar proyectos entre sí entonces vamos a terminar la sesión de hoy hablando unos minutitos sobre lo que es cómo pasar del proyecto individual a un mapa de proyectos ¿no? que la entidad tenga ese mapa de proyectos no tiene por qué ser todos los proyectos de la organización porque puede que la organización no sea capaz de tener todo este trabajo diseñado y puede que sea un grupo de proyectos que sean pues lo he dicho más interesantes más innovadores pendientes de financiación de una manera concreta que consideramos que la entidad quiere abrir brecha y bueno lo que sea entonces vamos a ver un poco cómo integrar esos diferentes proyectos en un mapa este mapa lo que digo puede a veces combinarlo para ajustar proyectos para proyectos que tenemos en el cajón o que están en marcha podernos complementar podernos combinar conviene que este mapa se actualice periódicamente lo ideal sería una vez al año pero si no es posible pues cada año y medio bueno por lo menos aquí sobre todo ya le digo la importancia es romper esa inercia de presentar siempre lo mismo a todas las convocatorias y que al final incluso la propia organización estemos aburridos de este proyecto que estamos siempre hablando de lo mismo y también con dinero es tener proyectos que tengan diferentes presupuestos para poder participar en diferentes convocatorias aquí me estoy acercando un poco a lo que tiene que ver con la formulación de proyectos no nos ha llegado a entrar en tanto pero bueno sí que conviene un poco esta visión de cómo pasar del diseño de un proyecto al mapa de proyectos de la organización a ver una forma muy sencilla puede ser si tenemos las fichas bueno pues ver qué cosas qué elementos comparten diferentes proyectos entre sí en base a esta ficha que hemos visto antes esta ficha o la ficha que vosotros esperáis o en cada en cada ficha añadís al final un campo adicional que son palabras clave del proyecto ya asociáis una serie de palabras clave del proyecto y en base a las palabras clave del proyecto luego los los vais agrupando lo que veáis pero aquí podemos agrupar proyectos oye porque son proyectos que el problema central que tienen es similar y estos proyectos que tenemos tienen que ver con la autonomía y la vivienda son proyectos independientes pero podríamos en un momento llegaros a juntar para crear un proyecto más grande porque como corresponde al mismo problema podríamos ser capaces de articularlos y de combinarlos oye tenemos dos proyectos que tienen que ver con la visibilidad de la persona con discapacidad intelectual lo mismo si en un momento queremos agruparlos para ir a un proyecto más grande podemos hacerlo vale esto es algo que tenemos que ser capaces de entre comillas de un vistazo poder identificar estas similitudes entre proyectos con este ejemplo que es a nivel de problema que da respuesta de problema central o a otros niveles oye en este caso por el perfil y número de las personas beneficiarias oye si tenemos varios proyectos que tienen que ver con mujer que tienen un enfoque de género muy claro que tienen un número de personas y las mayores mujeres oye pues podemos tenerlo para una convocatoria de mujer o para un premio o para podemos integrar estos proyectos si no lo suelen y presentarlo o lo mismo con mayores y aquí estamos viendo cómo poder a veces identificar proyectos similares pero que se están desarrollando a veces en paralelo esto también tiene que ver mucho con cómo salen las organizaciones y organizaciones muy grandes que a veces tienen una organización muy apalancada en los recursos y en los servicios que tienen concertados se están ejecutando proyectos relativamente similares pero como dependen de recursos diferentes entre sí no se hablan entonces bueno este tipo de mapas este tipo de figuras nos puede dar pie a entender que proyectos no están hablando y podían llegar a hablarse no solo pensando en la financiación que también si no podían llegar a hablarse pues en temas de compartir recursos de compartir metodologías de evaluaciones conjuntas diferentes formas de mejora también podemos tener un mapa de proyectos que sea un poco por los recursos y servicios de la organización o por cómo tengamos nuestro organigrama no organigrama no tanto de personas sino como funcional entonces esto nos puede servir para que tengamos claro cómo interactúan entre sí los proyectos y podemos ver qué proyectos podrían llegar a estar conectados o no esto es otra forma también de ver los proyectos no digo que sea una mejor ni otra ni una mejor ni otra sino que depende un poco de cuál sea vuestra forma más fácil de entender los proyectos qué materiales tengáis ya trabajados para aprovecharlos para no empezar de cero pero siempre es un concepto de mapa de proyectos mapa de proyectos que entre comillas se pueda pueda hablar entre sí o sea que no es un mapa de proyectos no es por una entidad un día me me dice sí Diego si tenemos un mapa de proyectos y me mandan un documento que yo no sé si eran 90 páginas de todos los proyectos que desarrollan con una ficha pero que es un pdf que es un pdf que no tiene ninguna forma de interconectar entre sí los proyectos y que además reconocían que lo actualizaban periódicamente pero que prácticamente lo acaban de actualizar a finales de año para volver a empezar de nuevo que son documentos que en este caso la entidad lo hace realmente por inercia pero que aportan muy poco valor entonces estamos buscando modelos más breves más resumidos donde nos puedan de un vistazo o de podamos jugar podamos vislumbrar proyectos de la organización y que podamos tener proyectos a diferentes niveles oye tenemos a niveles de programa tenemos proyectos a niveles de la entidad los que son temas que tienen que ver más con temas de fortalecimiento institucional tenemos que ver también con proyectos muy pequeñitos que tienen que ver con los proyectos de salidas que hacemos en el programa de OCI que el proyecto que la entidad tenga diferentes proyectos diseñados en estos niveles es conveniente para buscar lo que decíamos diferentes funciones de financiación para buscar diferentes financiadores para buscar para contar con proyectos que tengan atributos características o algo diferenciales diferentes podríamos construir también otra forma de vincular entre sí oye tenemos identificados en la entidad una serie de atributos los tenemos tabulados es un desplegable de atributos que está parametrizado que es limitado entonces lo que hacemos es agrupar los proyectos que comparten estos atributos oye proyectos de innovación proyectos de empleo proyectos que trabajan en el entorno comunitario proyecto donde tenemos un resultado aprobado interesante bueno pues eso los podemos agrupar y ver si de nuevo nos pueden dar posibilidades a crear proyectos nuevos cuando hablo de crear proyectos nuevos no estoy hablando de crear más cosas que igual me he explicado mal sino estoy pensando en crear proyectos de cara a su financiación que en vez de tener que financiar por un lado un proyecto y por otro lado otro proyecto que podamos buscar una nueva financiación para esos proyectos porque lo que hacemos es lo que ya venimos haciendo hasta ahora de manera en paralelo lo integramos lo unimos a nivel de formulación para un financiador de manera que podamos obtener nuevos ingresos para proyectos que venimos haciendo siempre cuando obviamente estén sin financiar si están ya financiados pues luego encorreríamos en doble financiación pero tengamos esa perspectiva de ver los proyectos desde diferentes ángulos y sobre todo en organizaciones grandes que también trabajamos con uno hace unos meses nos decían que están un poco obsesionados con superar la división de los recursos y de los centros e intentar identificar estos proyectos transversales que tuviesen que ver con diferentes factores para poder también que los trabajadores sin propiedad de la organización tuviesen más contacto directo y que hubiesen una sensación de más foco en las personas y menos en el retorno sobre el centro al que pertenece vale y estamos en la tarea pero un segundo que creo vale voy a comentaros otra cosita que quería que te haya una diapositiva de este estilo y veo que no la tengo aquí también luego a la hora de trabajar con estos proyectos es interesante tenerla sobre todo cuando los tenemos así puestos en este modelo de árbol tener la la flexibilidad de poder entre comillas montar y desmontar proyectos en base a la a lo que es el objetivo lo que pasa a ser el objetivo específico de un proyecto transformarlo en un objetivo general en uno más pequeño o viceversa voy a se quería que tener una presentación pero bueno voy a compartiros otra presentación que sí que la tengo que yo creo que va a ser más fácil que explicaroslo de la misma cosa es un poquito que no no se Esta forma de ver los proyectos También es interesante El ver un proyecto que tenemos Si hemos diseñado el proyecto Podemos tener O ser capaces de visualizar el proyecto De esta manera, tenemos el objetivo general Y luego Si lo hemos diseñado a un proyecto A un nivel muy macro Perdón, a un nivel muy micro, lo hemos detallado mucho Podríamos llegar a tener este árbol Generalmente en los procesos de diseño que hemos establecido Hasta ahora no llegaremos a este nivel Pero si podríamos llegar como mínimo a tener El objetivo general Los objetivos específicos y las actividades Entonces el poder Ser capaces De que sobre este proyecto Es un proyecto relativamente grande El poder fraccionarlo En proyectos más pequeños Pero que siga teniendo consistencia Es muy interesante Entonces Esto es tan sencillo generalmente Como Quedarnos En este caso, por ejemplo Lo que hacemos es El resultado esperado Que teníamos vinculado A este objetivo específico Pasa a ser El objetivo general De un proyecto nuevo De un proyecto nuevo Más pequeño ¿Por qué? Pues porque el financiador Que tenemos en este caso Es un financiador Que es una convocatoria Que lo máximo que nos va a conceder Son 8.000 euros Y no tiene sentido presentar Todo el proyecto ¿Qué pasa? Que a veces presentamos Todo el proyecto Presentamos todo el proyecto Pero hacemos trampas Porque presentamos Todo el proyecto Lo que tiene que ver Con la intervención Con los beneficiarios Con los objetivos Con las actividades Pero como luego No queremos Piarnos los dedos Con el presupuesto Y como lo máximo Que nos van a dar Son 8.000 euros Entonces hacemos un presupuesto De pues eso ¿Cuánto nos van a dar? 8.000 ¿Cuánto hay que confinanciar? Pues tal Pues presentamos un presupuesto De 12.000 euros Si pedimos 8.000 ¿Y qué pasa? Que el proyecto Que se presenta Es imposible de ejecutar Con 12.000 euros Estamos presentando Todo el proyecto grande Estamos presentando Todo esto Y es una formulación Se nota enseguida El evaluador nota enseguida Que hay un desajuste Entre el presupuesto Y el proyecto Que es un presupuesto Que es un presupuesto Calculado Para apurar Los límites De la convocatoria Entonces Eso genera normalmente Pues una valoración Por parte del evaluador Más floja ¿Cuál es la alternativa Para eso? La alternativa Para eso sería Presentar una parte Del proyecto Que tenga un coste Aproximado Al que vamos a financiar Y lo que vamos a hacer Es transformarlo De esta manera Es decir No presentamos Todo el objetivo Perdón No presentamos Todo el proyecto grande Con un presupuesto Ajustado Sino que presentamos Una parte del proyecto Con su presupuesto real Que es un presupuesto real Que está ajustado De la convocatoria Y entonces Lo que tenemos que hacer Es darle Más empaque A esta parte del proyecto Con el que nos hemos quedado Transformándolo Lo que antes era Un resultado esperado Ahora va a pasar a ser El objetivo general Lo que antes era Una actividad La reformulamos Obviamente Para que pase a ser Un objetivo específico Y lo que eran tareas Vas a ser actividades El ser capaces De mover No ser este árbol Del proyecto Y tener esa capacidad Para cortar O para agrupar Es Una flexibilidad Una capacidad Que es muy interesante En las organizaciones Esto yo sé Que cuesta mucho Porque Generalmente Estamos muy acostumbrados A presentar los proyectos De la misma manera Los tenemos ya Prácticamente formulados Nos es muy fácil Entre comillas Copiar y pegar Nos es muy fácil Intuir que este financiador Quiere ese proyecto Pero a veces Nos complicamos mucho La vida Presentando proyectos Muy grandes Para financiaciones Relativamente pequeñas O proyectos Que le dan demasiado Vagos Entonces El poder ser capaces De jugar Con este proyecto De esta manera Diseccionarlo Y llegar a A partes más pequeñas Del proyecto Darles el paquete De proyecto Para un financiador En concreto Yo creo que es Una capacidad Una flexibilidad Que es muy notable Y sobre todo Porque esto Podríamos de nuevo Combinarlo Con lo que veíamos antes De proyectos diferentes De la entidad De manera que pudiésemos Unir Diferentes Partes O trozos De un proyecto Para crear Para crear Uno nuevo Esto Ya os digo Es una Es una capacidad Que algunas organizaciones Tienen Porque cuando tú Evalúas proyectos Te das cuenta De que el proyecto Que acaban de presentarte Es un entre comillas Copiar y pegar De cosas que hacen hasta ahora Pero le dan un nuevo enfoque Le cambia un poco El planteamiento Y el proyecto Es lo más importante A nivel interno Es consistente O sea El proyecto No tiene ninguna falla No tiene ninguna cara El proyecto Tiene lógica de intervención Tiene una Correspondencia Entre las actividades El resultado Esperado Y el presupuesto Asociado O sea Todo Todo más o menos Todo cuadra Y eso es una Ventaja Para las entidades El poder Moverlos Con diferentes Camayos de proyectos Sobre todo Sin tener que hacer Cosas nuevas O sea Que no te obligue A plantear Una nueva intervención Sino que es Oye Con lo que vengo haciendo Todo Si tengo un problema De financiación Pues el capaz De adaptarlo Y de ajustarlo Para buscar Nuevas vías De financiación Este salto De la ficha De proyecto A los diferentes Mapas O las diferentes Combinaciones Sé que no es fácil Porque cada entidad Tiene su forma De presentar Los proyectos Tiene que Cada una Tiene su Su entrecomendia Su histórico Pero Que hagáis un esfuerzo Sobre todo Aquellas personas Que tenéis Una visión Más transversal De la organización Una visión Más integral Que hagáis un esfuerzo Por intentar Ver si hay cosas Que son combinables Cómo lo podríamos juntar Oye Pero esto Perdería consistencia O no Es un ejercicio Que creo que Para las entidades Es muy necesario Y sobre todo A veces Puede abrir Nuevas vías Para ciertos temas De financiación Vale Voy a volver A la presentación De la sesión De hoy En la presentación Que subamos Incorporaré también Estas diapositivas Para que tengáis Toda la Toda la sesión Vale Pues ya iríamos A las tareas Para Para la sesión Vale En este caso Las tareas Hay una parte buena Y una parte mal La parte buena Es que tenéis Más margen Para hacerlo Tenéis hasta el miércoles 10 de abril Porque se presenta Se presenta por medio La parte entre comillas Un poco peor Es que en este caso Vamos a pediros Que completéis una ficha O sea que son 6 campos Tened en cuenta Que de los 6 campos Realmente tenéis que completar 4 o prácticamente 3 Porque los 2 primeros campos El problema Que da respuesta El proyecto Y el objetivo Y los resultados esperados Los tenéis ya De las tareas anteriores Podéis aprovechar En base a lo que hemos visto En estas sesiones A si queréis reformular El objetivo central Si lo queréis volver A plantear O si queréis de nuevo El objetivo Formularlo Adaptarlo Concretarlo Podéis aprovechar Para hacerlo Y luego las 4 preguntas Que tendrían que ver Con lo que hemos visto En la sesión de hoy Número de perfil De beneficiarios Descripción de las actividades Una aproximación Del presupuesto Y luego lo que hemos visto De atributos O características especiales Del proyecto Esos rarón diferenciales Que pueden Ver que el proyecto Tenga Un fondo Que tenga Una pegada Unas características Específicas propias Voy a compartir En el chat El enlace Al formulario Donde está ya preparado El Donde está ya preparado El El formulario Para que presentéis Las tareas Lo acabo de compartir En el chat El enlace Con las tareas De esta tercera sesión Que bueno Como siempre Estará disponible En la página web De plena Me imagino Que a partir del lunes